Durante los días jueves 14 y viernes 15 de junio se realizó una brigada del Registro Único Tributario RUT en el municipio de Urrao. Una oportunidad para quienes por falta de tiempo o bajos recursos económicos no podían desplazarse a la ciudad de Medellín. En estos momenticos no puedo esparciarme por falta de dinero, uno trabaja a pulso. Realmente es resaltar la importancia de que estos trámites vengan a nuestro municipio, que se puedan hacer desde acá, porque nos ahorra dinero, tiempo y sobre todo la facilidad de tener los funcionarios para que nos agilicen con nuestros trámites. Generamos un acercamiento hacia las comunidades del departamento de Antioquia donde se realiza la solicitud y se ve la necesidad de que la entidad haga presencia. El RUT se podría decir que es una cédula de identificación económica, la forma de ser legal en cuanto a movimientos que tienen que ver con la economía, incluso los sueldos de trabajo. Por lo tanto, registrarse es un deber para la mayoría de ciudadanos. Uno va a vender sus productos y así se identifica mejor. No están señalando a uno, vea, eso es robado, vea, que es otra cosa, no. En el municipio de Urrao hemos encontrado muy buena aceptación por parte de la comunidad, ha existido buena afluencia de público para realizar inscripción o actualización de su registro único tributario. Debido a la gestión y apoyo de Secretaría de Minas Departamental, Administración Municipal y, por supuesto, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, fue posible la oportunidad de acercarse a la legalidad sin excesivos gastos por medio de esta brigada. Realmente una oportunidad que muchas personas pudieron aprovechar, pues evitan gastos mayores desplazándose hacia la ciudad de Medellín, incluso hasta el tiempo que podrían perder. Aquí lo pudieron hacer con total tranquilidad. Hablo para Noticias Aupur Televisión, Lady Roxana Durango.